Festival contra el silencio, todas las voces presenta Flores de la Llanura Y llueve Sé que mi hijo Oliver está aquí Pero la lluvia no me permitía ver Hasta que no tuvieron opción más que emitir una orden para exhumar a hoy Estreno, programación especial con motivo del Día Internacional de la Mujer Miércoles, 22.30 horas